Con tu dinero, de muchas solas, que me quiero pensar sin alegría Mucho que me venía, me voy a llorar, me voy a llorar Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida, te concedería Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida, me voy a llorar Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida Hoy me suelto, que sobran los dedos, con tu vida No me importa, no me importa Si son el mío, me da la luz No me importa Sala de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama? Juanito Castillo Juanito Castillo Un aplauso para Juanito Castillo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.